Buah, chavales, son muchísimos dibujos, o sea, no podemos ir comentando todo. Ánimo que a quien quiere puede. Pues es que yo no quiero, yo lo que quiero es dormir. Eso sí lo puedo hacer. Vale, pues empezamos con los animalitos. Este fue mi dibujito para el reto de este mes, que lo hicimos en un stream así en plan de jajás, un poco rápido. Entonces, bueno, quedó de aquella manera. Y he de decir que me ha gustado probar pinceles nuevos. ¡Bien! Eso es lo más importante de estos retos, que probéis cosas que no soléis hacer de normal. Han llegado los furros. Ah, mira, vale, este fue el primer dibujo. Esta es la comparación. Hostia, son gigantes. Hoy es el mes de los dibujitos cookie. Eh, primer gato. Contadores, ya llevamos dos gatos. Ares, los gatos deberían gobernar el mundo. Tres gatos van. Es un ratón hecho de polvo. Me parece fascinante el pixelare, os lo juro. Es súper blandita esta paloma, tío. ¡Hala! Oye, este está muy guapo, eh. Y el acabado del pollito mola muchísimo también. La mejor. Bueno, hablando de renderizado, ¿me explica este render? Madre mía, qué tremendísima fantasía. Ursus, por ahora te doy el premio al mejor render de todo lo que hemos visto hasta el momento. Increíble. Enhorabuena. Súper buen trabajo. O le sale la tripita. Esto es un poco... Esto es lo que yo vivía cuando vivía con Moira. Que Moira era muy cookie cuando dormía, pero despierta era el demonio. ¡Chope! Vale, Lesna ha decidido, en lugar del camino de la adorabilidad y lo cute, ha decidido ir por el camino contrario. Me parece estupendo. ¿Cómo puede ser que en todos los retos todo el mundo sea su primera vez? ¿Qué pasa? ¿Nadie repite? Ay, miren qué majo. No había pensado yo en un mapache cuando propusimos el reto, la verdad. ¿Hay palomas con rulitos? ¡No! ¿Por qué no sabía de la existencia de esto? O sea, todo esto que llevo haciendo meses en Twitch ha merecido la pena por llegar a este momento. Ligeramente más grandes que otras razas se las considera de las más elegantes y son muy populares en los concursos de belleza de palomas. ¿Pero desde cuándo hay concursos de belleza de palomas? ¿Pero qué está pasando en el mundo? ¡Lol! No parece literalmente mi cabeza. O sea, me parece súper particular la elección de los animales que estáis teniendo. Zorritos también me parece bien. Pablo siempre participa con dioses del Olimpo, ¿no? Me parece que tiene un acabado como súper suavito y bonito. No sé, como muy agradable. ¿Cuántos gatos llevamos? ¡13! Ah, y está súper guay que le hagáis cosas a vuestros profes favoritos. En plan, cuando hay un profe que se le ha currado mazo y ha hecho cosas y os ha motivado en alguna asignatura, hacer algún detallito que siempre se agradece. ¡Uy! Hice un fanart de los mini modo lo he visto chiquito porque está bien bonito y fluffy. ¡Oh! Kiwi Cream ha ganado simplemente por haber hecho mi animalito. Este mes he rehecho dibujos de este reto mil veces, así que me he rendido, pero Phoebe quería participar y ella ha hecho un dibujo de mi gatita Vainilla. Cada mes suena que a Vixi le dijimos en el reto del mes anterior que estaba muy chulo el dibujo, que tenía un acabado como muy profesional, pero que se alejaba mucho de la temática del reto. Entonces esta vez la ha jugado muy bien, ha sido muy lista, porque ha hecho que sea el personaje el que participa en el reto. Muy bien pensado. 10 de 10. No, pero ¿cómo es así? Qué guay, qué guay, qué guay la iluminación y el coloreado en general. Berta Ver, muchísimas gracias por participar una vez más. Me gusta un montón lo que haces. La mejor decisión tomada. ¡Ay! Me viene a la cabeza el brush pack de Atelier of a Witch Hat. Soy súper ultra mega fan. Aparecen en castellano, lo llaman gusanos pincel o algo así. Y son preciosos. Estás juntándolo con el reto del mes anterior, que era el del monstruo este que aparecía en la habitación. Furrification. Risa turbia. Oh, you'll be back. Ta-ta-ra. Gracias por las sub... Bueno, gracias por las 39 subs de hoy. Ay, mira, si yo fuese un furro, sería un perro de esos que tiene el pelo como rizadito. Nunca lo había pensado, te lo puedes creer. Creo que una oveja me pega más que un perro. Este reto me sacó completamente mi zona de confort. Yes. Será el objetivo. Acaba de una plantita, no un furro. Eso. Mi actitud, un poto. Es que soy un poto, tío. No sé por qué, pero en mi cabeza la alpaca se llama Alberto. En tu cabeza y en la de todos a partir de ahora. Siendo honestos, los pandas rojos son mejores que los pandas normales. No... O sea, los pandas rojos son muy guay, pero los pandas normales también son muy guay. Todos los animales son muy guay. Menos el ser humano. Me encanta que mi sandía, en vez de estar hablando de su dibujo, está comentando en el chat, Astral, ahorita vas tú. O sea, mi sandía está más pendiente de Astral que de su dibujo. Soy fan extremo. Al final pensé que no había nada que parezca más fluffy que una nube y de ahí nació Linus. Ojo, yo también hice una nube. Conectadas. Puede crear nubes y como es un artista y le encanta pasarse horas moldeando las nubes para darle forma. Oh, chulísimo. Voy a estar acá, Leo. Cada mes superándose. Bartolo nació como una broma entre unas compañeras de clase y yo sobre un pollo mamado en tanga. No avanzo, no avanzo. Es que no avanzo, gente. No avanzamos. Nunca voy a terminar este stream. Voy a morir aquí. Ay, muchísimas gracias, Ibi. Qué guay. Oye, pues está habiendo bastantes nubes, ¿eh? Ah, de IEL. De IEL tampoco nos falla nunca, ¿eh? Aquí la tatuadora. Tatuar mascota es algo común para mí, por lo que este reto no era un reto. Está la tatuadora oficial del canal. También tenemos una tatuadora oficial. Hay de todo en este canal que aún no tiene su papel. Ay, mola un montón cómo se deshace. Ay, me encantan las cosas que se deshacen. Como que ese estilo de dibujo, uff. Mi guilty pleasure. Ahí está la peli Pompoko. Me acabo de acordar. Si no habéis visto Pompoko, es una peli de Ghibli que como que pasa súper desapercibida. Como que todo mundo cuando habla de Ghibli, habla de Mononoke, no sé qué, no sé cuánto. Eh, ojo, Pompoko. Por favor, ¿eh? Yuki Nekun siempre será la persona que ofreció la mascota del canal. El potito que me acompaña en todos los eventos es de Yuki. Ah, oh. Y no, si no podía ser de otra manera. Tenía que hacer una cosa dulcísima. O sea, súper cute. No esperaba menos. Vamos, que se viene el patrocinador del canal, gente. No sabía que había participado. Tiene que haber muchas cosas. Pues se puede llamar muchas cosas. Para los amigos, Muchi. Yo digo que Muchi le queda. El precioso C de Nani. No está coloreado este dibujo. Ni entintado ni nada. Muy mal. Dije que solo dibujos terminados. Este no está terminado. Parece como un collage. Y es el primer oso perezoso que vemos. O sea, ya estamos en la recta final de dibujo. Gracias a Dios. Chulísima la técnica. Me parece muy guay. Y que totalmente podría ser el estilo de un cómic de Webtoon. Así que 100% Rashi. Ahora, tienes como un rollo así de concept art de peli Disney o algo así. Diseño para animación. Primera vez que participo en el reto con mis acuarelas. He manejado más o mal el tiempo. Así que he tenido que hacer el dibujo en dos maratones. Y hoy comeré las cuatro. Pero creo que es worth it. Podéis encontrarme en todos lados como Irene El Art si queréis cotillearme. Eso, eso. Que Irene la tenéis haciendo streams. Dibujando en tradicional. Haciendo cosas así de chulitas. ¿Por qué no llevamos contador de oveja? Pues el de oveja no lo llevamos, la verdad. Pero el de lechuza sí. Creo que van tres lechuzas y tres búhos. Ah, son las tres criaturas juntas. La primera vez que me he dado el reto he aprovechado para practicar con una mini animación. Van 30 gatos ya. Aquí tiene el suyo, señor Juan. ¡Una oveja! ¿Quién es esta gente? ¿Por qué estamos comiendo con tanta gente? No me gusta estar con grupos grandes, ¿eh? Que me agobio. Oh, me dormí en la ovejita. ¡Ay! ¡Era el último! Gracias, señor. Hoy ha sido... Se me ha hecho larguísimo este stream. Uf, qué contento estoy de haberlo conseguido. Creo que mencionan absolutamente todos los dibujos. O sea, creo que no ha habido ninguno que haya pasado por alto. En plan, ya por no poder más. Así que estoy contentísimo. ¿Vuelvo a reaccionar el mío? No, Rasqui. O sea, no me jodas. Vas al principio del stream y lo ves. No me hagáis esto, por favor. Me pongo a llorar, ¿eh? Uf, vale, gente. Ha sido muy intenso todo. En plan, ha habido muchos momentos de tren del hype que no sé gestionar. Estoy súper agradecido con este stream. No me puedo estar creyendo que esta barrita haya llegado a 76. O sea, me parece la locura más extrema de lo que haya pasado nunca jamás en este canal. En plan, socorro. Toca hacer el sorteo, evidentemente. O sea, no... Esto hay que cumplirlo. Yo cumplo con mi palabra. El stream, el primer stream de la semana que viene. Haré los paquetitos aquí con vosotras para que veáis un poco qué viene en cada paquete. Vale, y hay que decidir temática del reto del mes. Vale, un autorretrato navideño ha sido el ganador con 37 votos. Así que el próximo mes el reto es autorretrato navideño. En verdad mola porque no hemos hecho todavía nada de autorretrato. Y así me imagino vuestras caruzas.